Venimos primero a agradecer al gobernador la posibilidad que nos da para poder integrar el gabinete provincial y obviamente que venimos a comprometernos y a fortalecer los vínculos del gobierno de la provincia con las instituciones que componen la sociedad en su conjunto de manera organizada, representativa y obviamente que bajo esta secretaría también vamos a tener el enlace, el trabajo, la búsqueda de diálogo permanente con las cámaras legislativas, con los cuerpos colegiados, con las instituciones del nivel medio y la sociedad civil, es muy importante en la etapa que vive Salta tener un diálogo permanente, fluido y la búsqueda principalmente de fortalecer las instituciones que componen la provincia de Salta así que creo que hay una tarea titánica por delante, la etapa que vive el país y la provincia es una coyuntura muy fuerte, muy crítica, hay un compromiso, una decisión del gobernador de acentuar las políticas públicas en lo que respecta a salud, educación, la lucha contra el hambre y la desocupación que tenemos en Salta, pero no es una tarea solamente del Estado sino el Estado debe ser el articulador con todos los sectores que componemos la sociedad y venimos a integrarnos a un equipo de trabajo de hombres y mujeres que tiene una visión de que debemos avanzar en Salta en una etapa netamente superadora pero sin grieta, con mucho diálogo y hay cientos y miles diría de instituciones en nuestra provincia que trabajan de manera silenciosa aportando en el capital social, las instituciones, los clubes, el sector privado que es importante vincular un diálogo porque también son los verdaderos generadores de empleo y de servicio en la provincia es una etapa para no solamente interactuar, consensuar, dialogar son las premisas que nos ha fijado el gobernador y venimos a cumplir esa tarea desde una mirada que debemos ser los funcionarios servidores públicos porque eso es lo que somos en realidad y creer que estamos para fortalecer el trabajo del Estado en viéndolo todos los salteños. ¿Cambia algo su impronta teniendo en cuenta que usted viene del norte? Sí, es una mirada de apostar a la búsqueda permanente de consenso, de diálogo de esta Secretaría y fortalecer los vínculos de las instituciones con el gobierno de la provincia, con la sociedad en su conjunto.